General Terán, primer informe de gobierno, un gobierno cercano a la gente. Desde un principio en el DIF se ha tratado de manejar a las personas que más necesitan, aquellas que no tienen que comer, aquellas que no tienen donde dormir. Se reparten comidas a la gente que no puede ni caminar. Yo creo que eso es lo más importante, trabajar por las personas que no pueden salir adelante aunque así lo quisieran. Hay que ver por las personas más vulnerables que tengamos en el pueblo. Ahí es donde se está enfocando el DIF y me da gusto que así sea y así vamos a seguirlo haciendo. No descuidando la otra parte, pero sí dándole prioridad a esa gente que más la necesita.